Y en el cielo andaba yo, y la nube apareció Buscando algún consuelo, perdí el cielo que si va a llover Que llueva por favor, lluvia con sol Hola, mi nombre es Sebastián Coloma, tengo 24 años y soy un compositor y cantautor venezolano viviendo en Nueva York Comencé en la música a los 11 años, porque en esa época me gustaba mucho el rock y mis papás tenían una guitarra en la casa, entonces decidí aprender Poco a poco fui mejorando, tocando en bandas con mis amigos Empecé a escribir canciones y en eso decidí que era lo que me quería dedicar Al grabar mis primeras canciones me di cuenta que me gustaba mucho el lado de producción de la música por lo cual decidí tratar de estudiar eso Aplicando a universidades tuve la fortuna de ser aceptado en New York University y en el 2013 vine para Nueva York Muy nervioso y ansioso y desde entonces he logrado graduarme en la carrera y una maestría, he aprendido muchísimo y ha sido una experiencia increíble En agosto del 2017 lanzó mi primer sencillo que se llama Al Compás Al Compás es una canción que trata sobre una noche bailando con una persona especial entonces tiene un ritmo muy movido, bailable, pero bien reconociblemente latino Y tuvo un muy buen recibimiento, así que decidí continuar Empecé a tocar shows en Nueva York y en febrero del 2018 lancé mi segundo sencillo que se llama Dime Tú Dime Tú es una canción un poco más triste, más calmada por eso tiene una vibra un poco más suave La música para mí representa muchas cosas representa un escape a otro mundo y también representa una manera de expresar lo que siento de una manera que no podría expresar usando palabras normales o acciones Creo que si alguien quiere dedicarse al arte o a la música tiene que ponerle el esfuerzo y la dedicación que uno le debe poner a cualquier trabajo profesional No ha sido fácil, creo que dejar todo y empezar de cero en un país diferente en una cultura diferente donde se habla otro idioma es algo que representaría una gran dificultad para cualquiera y lo ha sido, ha sido un gran obstáculo pero creo que también me ha ayudado a crecer mucho me ha ayudado a aprender muchas cosas nuevas que no habría aprendido si no hubiese salido Mi promesa es seguir disfrutando y haciendo música que me apasiona y espero poder seguir compartiéndola con el resto del mundo por el resto de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!